¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Café? ¡Buen truco el del campamento de los haitianos! Fingir qué vaca te tenía secuestrada. Y yo había oído que moriste. Los dos estamos llenos de sorpresas. Y tanto. ¿En qué puedo ayudarte, Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano. Ya veo. Hace unos meses querías matarme a mí. ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano apoya a los sureños. Es cuestión de tiempo que vayan a por ti. Y cuando lo hagan, matarán a todos los que se pongan en su camino. Salvo que haga causa común contigo, claro está. Me aseguraré de que tengas el Hollow. Después de eso, ya veremos qué pasa. ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería. Por favor. Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas. No justifica que te hagas el ingenuo. Sam y yo luchábamos por la gente del Hollow. Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos. Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba, aunque fuera en contra de su propia gente. Hizo todo lo que pudo. Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? Cuando tenga el Hollow, lo dirigiré como quiera. Sin responder ante nadie. Mientras me des acceso a tus matones, tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando. Puedes hacer lo que quieras. Marcano sustituyó a Sammy por un hombre llamado Richie Doucette. ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia sudeña. Es un hijo de puta. Le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al vallo. Les deja pasar hambre unos días, las suelta y les dice que corran. A veces se lleva los pelos. Ya sabes, por los viejos tiempos. Así. Así mató a mi hermana. Es todo lo que me queda. ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro y, como lo sabe, nunca se queda quieto. Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas, el viejo teatro. El nombre de la mujer de Sammy. Primero iré a por él. Uno de mis hombres lo ha seguido. Ha estado investigando cómo lo dirige todo. Ve a hablar con él. A ver qué saben. Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia. Tiene un saludo de aquí. Tiene un saludo de aquí. No, no, no. Enséñame. ¿Qué sabes hacer? ¿Y aquí? ¿Qué diablos? ¿Por qué vas por ahí en un camión? ¿Y tu tienda? Los del gobierno me obligaron a cerrar. No quieren que los negros compren armas. No quieren que empecemos a cargarnos a los blancos. Hijos de puta. No te vas a contar. Si ves algo que quieras, avésame. No te vas a contar. No te vas a contar. No te vas a contar. ¡Suscríbete! 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 ¡A ver qué tienes! ¡Suscríbete! 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 ¡Lincoln! ¡Dichosos los ojos! ¡Lavó! ¡Cuánto tiempo! No esperaba verte trabajando con los haitianos O esto, o agachamos la cabeza ante esos putos cajones Y ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza Y es la maldita, ¿verdad? Sandra ha llamado antes, dice que andas detrás del Perlas Lo lleva un imbécil llamado Merle Jackson Lo convirtió en un burdel y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas ¿Cómo llego hasta él? No, al menos de momento Un montón de sureños intentarán permanecer ocultos Si nadie les mete una pala por el culo Si daño sus operaciones, se verá forzado a enfrentarse a mí Creo que se me ocurre cómo llamar su atención Tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del Perlas Las llama sus puras sangres Y las tiene hasta arriba de todo Gana un montón de pasta con ellas Ve con sigilo y haz que salgan de allí Lo haré saber cuando esté hecho Siento mucho lo de Sammy y Ellis Siempre se portaron bien conmigo Ritchie se creería muy importante cuando rebao Bautizó el Perlas, chupapollas ¡Suscríbete! 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 Enséñame lo que sabes a Pedro El señor Lavoe me dijo que vendrías Las chicas están arriba Cuidado, la gente de Merle está por todas partes Vale, gracias ¿Alguna vez te ha hecho cosquillas? ¡Suscríbete! ¡Esp–Face! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Fuérbete! ¡Puérbete! ¡Suscríbete! ¡Puérbete! ¡Suscríbete! ¡Fuérbete! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde te has escondido? 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 Difúndelo. Que las mujeres que necesiten ayuda vayan al Pierce Heart. Gracias. Lo has matado. Deberías matarlos a todos. Que no quede ni uno. Fuera de aquí, ya. ¡Dios mío! ¡Ivan! ¡Ivan! En cuanto salgas de aquí, ve a ver a Cassandra en el Pierce Heart. Te ayudará. ¡Dios mío! Doошé a Terra Casar. Tenison. Sonido. Sonido de porộc. Sonido de pornor. Sonido de porcisón. Esatta de tiñón. ¡Tu espaldas de arcabón. ¡Vamos! 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 No sirvamos... No sirvo, te voy a necesitar esto. Por favor... ¡Vamos! Por favor envíen algunos agentes Informen por teléfono del robo de un coche en el Hollow Si hay unidades en la zona que se acerquen para ver qué ocurre Tengo una cosita para ti Ya has dado suficientes vueltas Y he pensado que tal vez podría facilitarte un poco la vida Puedes usar esto para pedir refuerzos Y yo que pensaba que eras un gilipollas sin entrañas El jurado sigue deliberando Por cierto, la señora Lancaster ya ha informado y está lista Las unidades, abandonamos la persecución Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar Repito, orden de persecución cancelada Abandonen la búsqueda Esa Cassandra te tenía engañado, ¿eh? Putos lunáticos, del primero al último Sé que esto es personal para ti Pero si quieres matar a Salt y a ese mierdecilla de su hijo Tendrás que mantener la cabeza fría Aseera de su hijo ¡Suscríbete al hombre! ¡Suscríbete al hombre! ¡Seis que ha terminado! ¡Suscríbete al Üżbé a la patrina! ¡Suscríbete al complaining! ¡Suscríbete al Kitsia! ¡Sí! ¡Suscríbete alche ! Me vendrían bien unos suministros. Me han dicho que eres el mejor en estos casos. Cassandra me dijo que a lo mejor llamabas. Me gusta ayudar, pero esto no lo hago por caridad. Si quieres algo, dímelo. Enséñame lo que sabes hacer. Si quieres algo, dímelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lincoln! ¡Dichosos los ojos! ¡Liberé a esas mujeres! Ese sitio es un puto agujero infernal. Es doloroso ver lo que hacen esos putos paletos. ¿No te parece? Cuando le ponga las manos encima a Jackson, todo habrá acabado. Merle tiene matones por todo el Hollow. Confía en que le ayuden a compensar lo que ha perdido. Si los matas, aparecerá por el club. Vale. Vuelve cuando te hayas ocupado de ellos. Te podré confirmar si Merle está en el club. ¡Gracias! 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 ¡Hod kostenlos! Merle está oculto en la parte de arriba del Perlas. Dicen que está cabreado como una mona. Ojalá pudiese ver su cara de cretino ahora. Para entendernos, cuando esté allí, voy a matar a cualquier hijo de puta que se me ponga por delante. Nadie va a derramar una lágrima por esos capullos. Haz lo que creas conveniente. Ya nos veremos, Lavó. Lo que Mer les hacía a esas chicas en el club, tiene que pagar. No, 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 no. No, no, no. Los Igua te dan la bienvenida y yo también. No, 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 no. No, 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 no. Me quedo sin material. ¿Podéis enviar suministros a Dere y Hollow? Ahora voy para allí. Todo lo que se ve está en venta. Enseñame lo que sabes hacer. Supongo que estás satisfecho. Ya nos veremos. Me quedo sin material. ¿Podéis enviar suministros a Dere y Hollow? Estoy contigo. Estoy contigo. Espera. ¿Pero se va a dar un saludo? ¿Pero se va a dar un saludo? No me puedo creer que uno de esos cabronazos negros tenga huevos de ira por nosotros. Creía que aprenderían después de lo de Sammy. Solo son unos negritos de la zona con una pataleta. Además, no veo a ninguno cerca. Dicen que este es imparable. Un demonio negro o alguna mierda de esas. Tienes que dejar de beber esa porquería. No existe hombre al que no pueda pararle los pies. ¡Suscríbete al canal! Sé que estás aquí, gilipollas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hijo de puta se ha llevado a algunas de nuestras mejores chicas. Y les das esa droga, son capaces de cualquier cosa. No solo eso, también mató a Doc. ¡Que le dé! Cualquier idiota puede manejar una aguja, pero alguien que maneje una polla es otra historia. Sí, señor. ¡Y bien! ¿Qué vas a hacer, negro? Esto. Los putos sureños están en Perlas. De tus hombres lo aseguren. Bien. Enviaré a algunos hombres a ocuparme de aquello. Echa a esos hijos de puta sureños de la iglesia, y Ricky tendrá que hacer algo. En 1966, el FBI me sacó de la facultad. Mi primer destino fue a Chicago, pero me transfirieron al sur en el 68. Me quedé allí hasta el 86, cuando me ascendieron a director adjunto de la rama de delincuencia corporativa hasta jubilarme en el FBI en el 99. Hay tantas historias sobre Cassandra. De niña fue secuestrada y asesinada, pero un sacerdote vudú la resucitó. Las ratas del pantano violaron y asesinaron a su hermana. Disparó a su propio padre y arrojó su cadáver al pantano. Es imposible saber la verdad. ¿Dónde está aquí? ¿En el fondo? ¿En serio es lo importante que tomes unas copas un viernes por la noche? Seguro que tiene cosas más importantes que tú. ¿Qué no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Necesitas algo de esto? A ver, ¿qué tienes? Terminado. ¿Sabes dónde encontrarme? Terminado. ¿Qué es eso? Dijo que estaba loca por él. Esa niña está sencillamente loca. Sin más. ¡Ja, ja, ja!